qué tal amigos cómo estáis bienvenidos bienvenidos hoy no paramos es una barbaridad la cantidad de información que hay y bueno para ser un día raro no un día 2 de enero y la verdad que las informaciones van saliendo pero pero súper 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 rápido una cosa importante bueno mira mira lo que tenéis aquí o mirar lo que tenemos aquí pero antes de nada daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal y bueno y a todos los que os vais a suscribir estoy completamente seguro cómo te puedes suscribir al canal es muy fácil en la pestañita de suscríbete pinchas le das al like si te parece correcto mi trabajo y muy importante la campanita la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo cada vez que yo comience un directo la plataforma youtube os pueda avisar es muy 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 importante dicho esto bueno y daros las gracias de antemano dicho esto revolución es una palabra que yo la estoy utilizando hace ya mucho tiempo a nosotros los que los digo nosotros los que estáis acostumbrado a verme y los que y los que me veis habitualmente en los directos en los vídeos sabéis que ya lo estamos adelantando desde hace ya bastantes meses jorge javier vasque no va a aguantar un año más vamos un año a ver a ver lo que aguanta hoy ha salido la información lo habéis visto en un vídeo esta tarde que he colgado ha salido la información de que la nueva junta directiva el señor prado está mirando de qué manera deshacerse de jorge javier vasque es verdad que la noticia que la noticia que se ha filtrado es por temas políticos y tal yo diría que no hiciera y mucho caso a eso pero pero tenemos tanta información sobre yo creo que ya se puede hasta decir sobre el despido el próximo despido de jorge javier vasque que yo no me lo perdería yo no me lo perdería y qué es lo que no lo tenéis que perder pues el directo de esta noche a las 22 horas hoy vamos a dar toda la información toda la información sobre el caso de jorge javier vasque vamos a hablar largo y tendido largo y tendido yo creo que es una noticia la noticia que estaba esperando muchísimo desde hace muchísimo tiempo cada vez está más cerca yo lo anuncié ya hace 34 días no sé cuántos días pero vamos ya os dije que aquí a comienzo en el comienzo del año se iban a producir cambios se iban a producir movimientos el puñetazo encima de la mesa se ha producido era un sinsentido un sinsentido lo que vacile durante estos últimos meses ha protagonizado de verdad no tenía ni pie ni cabeza todo lo que estaba haciendo ahí están las audiencias están las audiencias del 31 por la noche las audiencias de estos últimos meses recordar que telecinco va a cerrar el año con la peor peor ojo mira mira lo que estoy lo que estoy diciendo con el peor dato de audiencia de su historia que no es fácil de su historia y si nos ponemos a hablar de ingresos por tema de publicidad y tema eso va a ser el día que de verdad se vean las cuentas reales eso va a ser el descalabro más grande que hemos podido vivir en estos últimos años en españa hablando siempre en temas audiovisual y concretamente en temas televisivos la verdad que era un sinsentido estos últimos meses si ya en este último año y medio o dos años han venido ya bueno ya era era un camino sin sin salida en un callejón sin salida ya en estos últimos meses ya es que ha sido ya demasiado demasiado ya unos cambios unas estrategias que eso no tenía ni pie ni cabeza y la verdad que basile le ha dejado un regalito envenenado pero esta noche esta noche os voy a contar en rigurosa exclusiva a las 10 de la noche un tema que nadie que nadie ha hablado en exclusiva no lo sabe lo saben muy pocas personas se van a enterar muchísimos trabajadores de media sed por este canal ojo lo sabe una pequeña parte de media sed pero en la planta muy noble muy noble muy noble y nosotros esta noche lo vamos a destapar es un bombazo bombazo si esto es un bombazo lo dejó que javier vásquez un bombazo anunciado porque nosotros lo estamos anunciando ya hace bastantes meses lo que esta noche os voy a contar en rigurosa exclusiva es un auténtico masazo para toda esta pandilla cuando digo auténtico masazo es así yo lo que espero que esta noche a las 10 de la noche me acompañéis va a ser un directo quiero que sea un directo sabéis como yo soy no pero es verdad que quiero que sea un directo cortito con sustancia con muchísima sustancia con muchísima información sabéis que este es el canal este es el canal de la información de las exclusivas el canal global del mundo del corazón y de la televisión y hoy vamos a empezar otra vez a dar esas informaciones que le ponen tan tan de los nervios a todos ellos a todos a todos jorge javier el primero pero hay muchos más detrás de verdad yo no me lo perdería y lo que sí me gustaría deciros es que me dejé los comentarios me gusta leeros me gusta escucharlos también cuando llamáis por teléfono al programa pero me gusta mucho leeros me gusta saber lo que pensáis que pensáis de esto que pensáis de tantas cosas de ese mundo de tele 5 ese mundo de tele 5 que era la cadena la cadena de entretenimiento en españa y se ha convertido de la cadena de entretenimiento a la cadena de la decadencia y del odio y del mal rollo qué pensáis pensáis que realmente esta nueva junta directiva pondrá en su sitio todo el mundo y oye recuperarán ese liderazgo que han perdido que han perdido pero pero que han perdido pero con mucho con mucho con mucho con mucha diferencia quiero quiero leeros y y nos vemos nos vemos nada de aquí a dos horas hora y media dos horas espero que estéis todos paso lista esta noche mandaros un beso muy 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 grande de vuestro amigo de vuestro compañero de vuestro compañero diego rabal y recordad os podéis suscribir es totalmente gratis beso muy grande y nos vemos nada de aquí a dos horas